La verdad que hoy es un día especial para nosotros porque enfermería tiene un rol en la provincia de Buenos Aires significativo. Por eso que con Daniel Scioli trabajamos todos estos años en formar 5.000 enfermeros que ya se ha establecido como una política pública y que hemos logrado duplicar el plantel de enfermería en la provincia. Teníamos 8.000, tenemos 16.000, con todo lo que significa el impacto de la salud. Y hoy en un lugar en el cual tengo un gran cariño, un gran respeto y una gran admiración por este intendente que hemos trabajado en todos estos años juntos, por Mariano West, que siempre está cerca de la gente y que realmente ha diseñado un sistema local de salud que viene creciendo, que viene cumpliendo con esa planificación, con la maternidad Carlotto, con sus 41 centros de atención primaria de salud que vacunan, que entienden a los chicos sanos, que generan lo que hace el ámbito de la prevención y la promoción. En esa tarea y que también el hospital provincial trabaja articulado y que pronto estaremos inaugurando con el intendente una nueva unidad de pronta atención que va a dar sin duda un alto índice de satisfacción de los vecinos porque va a funcionar las 24 horas, porque resuelve prácticamente el 98% de las consultas en el lugar con la provisión del medicamento y si no se deriva al hospital más adecuado para cada una de las situaciones. Así que bueno, contentos y hoy sobre toda la cosa felicitar siempre al enfermero, a la enfermera porque tiene un rol fundamental en el equipo de salud, tanto a nivel de la atención primaria, tanto a nivel del funcionamiento de los hospitales, ya sean de mediana vuelta complejidad, desde la provisión de una vacuna hasta formar parte de los equipos de trasplante. Y la verdad que tengo que expresar en la figura de Alejandro Costa, que es el subsecretario de Planificación, tal vez la subsecretaría más importante, porque cuando se puede disponer de un lugar que se planifica, los recursos y fundamentalmente para el Estado, con lo que significa también que la inversión sea adecuada y se racionalizan los recursos, creo que Alejandro Costa ha realizado una tarea maravillosa y lo pone en evidencia que ha formado 5.000 enfermeros en todos estos años del programa de Baperón y que ya están formándose en lo que se da inicio a este año, más de 1.200 enfermeros, con lo cual es un proyecto ambicioso porque forma parte de una política pública, una política que, como ha pasado con el resto de las cuestiones del Estado que se tenía que hacer cargo, había un Estado ausente durante tantas décadas que hoy estamos prácticamente recuperando todo ese rol a través de las políticas que se lleva adelante la Presidenta, el Gobernador. Así que muy contentos y estar con este gran Intendente, que aparte de ser gran Intendente, es un amigo y que ha también colaborado en lo que hace al funcionamiento de la región sanitaria porque él se puso a disposición justamente hoy hace un año y que ha sido en ese momento elegida la licenciada Stasi para hacerse cargo junto con un grupo de compañeros y compañeras con el adecuado conocimiento, la adecuada trayectoria y que hoy hace que la región esté funcionando a pleno con distintos indicadores que ya perfilan un funcionamiento adecuado de lo que hace a la optimización de los recursos en la región sanitaria.